No, no, noooooooooooo Chochos ni cochones pasan por aquí guayo, ah Estamos perqueados loco Hey, anda, anda a buscarlo vos, gordos No jodas yo no le dejo a eso El de camisamaría me tiene mira loca, loca, loca Me tiene ese chaval el que quiero yo Rífate con el otro gordo, tan taco a taco Los dos A vos como que te doy chichicaste de desayuno Solo amargado Vivís, enojado, encachimbado No sé de qué, todo te doy Te quejas del gusto A vos solo sarna, te hace falta No da, me cambia esa cara Por favor, o te me bajo o te cambio Y es demasiado lo tuyo Esa cara enaranjagria que pone todos los días Decidiste O te me vas de mi casa Ya es lo que te estoy diciendo Entonces, hijo, sombrero mucho lleve Hay que lavarlo Ya tenés como cinco años y no lavarte Los otros los ponés, te lo enganchás Llegué a mancuernos Lavarse el sombrerito, hermanito O si no, si querés, si no tenés jabón Yo te voy a dar un jaboncito, pues ni modo Pues no quiero seguir aguantando ese estufo, hombre Lavarlo Entonces, amigo, ¿eh? ¿Cómo estamos? Voy a estar aquel lado, por cualquier cosa, oye Ahí me buscan Sí, hombre, claro, claro Chocho, el primer coyote del día Estos reverendísimos No crean que andan bailándole al santo Lo que pasa es que no se pueden parar De la gran guariada Que se han zampado Ya tienen una semana ¿Ah? Donde miran no se pueden sostener Cualquiera diría Le están bailando a Mingo ¿Qué va a hacer? Le voy a pedir, mami, a Santo Domingo Que me dé un novio Ay, chaval, la jodida Que brama es la de estas Pedile que te dé comida mejor Y te engordé, flaca No, comida no Quiero, hombre Eh, un limón en arrabadilla Te voy a echar, vas a ver Pa' que te quite la brama ¿O das? Seguí con el chisme, Maruca Es que mira Te voy a decir algo Fíjate que mi vecino Ay, mejor vámonos para aquel lado Ay, vámonos Vení, contame Que me... Ay, que me quemo Por saber ese chisme Chaya, estás pensando igual que yo, ¿verdad? Sí, claro, niña De los hombres Sí, de eso, de eso Este maje compró su galoncito de gasolina Para celebrar a Mingo Ahí se va a intoxicar este jodido O es aceite Ahí sí se va a purgar Se va a ir en diarrea En cuanto nomás baile No jodas Ah, míralo ¿Qué? La vieja, no jodas Reíte, chupito Que vos sos de la sonrisa y la elegancia Sonría a la cámara ¿Qué va a sonreír Si le faltan los delanteros? Menci, Roberto Carlos Y ahí va el coyoterío detrás de ella ¿Ves? Ah, famosa la Chintancur ¿Eh? Ahí va la Yoya ¿Ves? Adiós, Yoya Jeje Ah, aquí va el cachudo Mira, Juanca Yo pensé que eras bien hombrecito Vos que solo el papel hacía de cochón Pero sos cochón Jeje Mi componente, mijo Que ya viene el juicio Espérese Ya, mire lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Hola, Mario Estuartar Chavalos cochones Jeje Pero me gustó Me gustó La Missy Franci En Santo Domingo ¿Eh? ¿Será que va a cantar la Missy Franci? Y va con el taponcito chilero ¿Eh? ¿Eh? Ese era el novio Seguro ¿Eh? Que elegante De tacones La Missy Franci Bye, bye Oye, me pipían Vamos a buscar una comida por ahí Por eso me dicen mamá Que estoy desnutrido Porque no como Eso no está trabajando vivo ¿Eh? Vamos a buscar un patín ¿Ves qué lindo? Este ya guindó los tenis Y se sigue hartando guaro Con esa manada de picado ¿Eh? Hace vos ¿Eh? O es que está bebiendo Antes que lo guinde Pero ya lo guindó Que barbaridad No comas mucho Que esto nos vamos a hartar Todo el día ¿Qué? ¿Cuál todo el día? ¿No jodá? No lo quiero Cocina por boluda Por eso No, no, no Diez pesos y para los cigarros Me da nada más ¿Jodá? ¿Qué? ¿Cuál cigarro? Viciosa Chorro de humo ¿Ah? Preferí el humo Tomá vos, tomá Termínatele de hartar A ver yo me lo voy a hartar mejor Jodá, hartátela Artátela A ver aquí por la espalda Ahí, ahí Qué rico, qué rico Échame las nalgas Ahí siento más rico En las nalguitas A ver, a ver, espérate Volteate, volteate Vuelte, vuelte, chis negro Jodido Uff, qué nerviosa No, no, no No, no